¡Hola colegas! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy traigo un vídeo un poco especial, pero que espero que os sirva de inspiración a muchos de vosotros. Como ya habéis leído en el título del vídeo, hoy os voy a explicar 5 de mis mayores fails que he tenido a la hora de stalkear a algún artista. ¿Por qué hago este vídeo? Porque hemos hecho un Instagram, ya lo habréis podido ver en la cajita de información de los vídeos de mis compañeras. Y tanto por Instagram como por Twitter, por los comentarios que nos podéis dejar abajo en el vídeo, queremos que vosotros y vosotras también nos expliquéis vuestros fails. Y así también podré hacer una pequeña sección donde leer vuestros fails. Así que no me enrollo más y os voy a explicar 5 de los que yo creo que han sido mis mayores fails. En el puesto número 5 os voy a explicar una de mis primeras situaciones. Cuando Tokio Hotel vino a hacer un concierto a Barcelona. Yo estaba con mi amiga y en ese momento tampoco se llevaba mucho esto de stalkear o de investigar cuál es el hotel o de tirarse horas delante de un hotel. Ni tampoco había tanta información por Twitter o otras redes sociales. Pero mi amiga y yo decidimos investigar por los hoteles de Barcelona a ver si encontrábamos a Tokio Hotel. Ya que en ese momento era súper súper fan y mi máximo deseo era conocerles. Nosotras nos dimos una vuelta por los hoteles así como más emblemáticos de Barcelona y estuvimos esperando un rato en la puerta de uno de los hoteles. Nos quedamos allí porque vimos jaleo, vimos que había alguna niña que estaba de seguridad afuera, pero jamás salió nadie de ese hotel. Y es más, luego nos enteramos de que no estaban en ese hotel. Entonces hicimos un poco el panorís pero tampoco teníamos mucha experiencia. En el puesto número 4 voy a explicaros lo que me pasó con One Direction cuando vino la última vez a Barcelona. Creo que tanto yo como todo el mundo sabíamos en qué todo estaba porque Harry subió una foto y era tan sencillo como viendo la piscina sabías perfectamente en cuál estaba. Así que mi amiga y yo también decidimos plantarnos en el hotel a ver cómo estaba la situación. Obviamente es One Direction pues había una cantidad de niñas brutal y sabíamos que no iban a salir. Si los veíamos salir estaba clarísimo que nos separarían pero no perdíamos la esperanza. Así que ¿dónde está el Faye? Pues que si damos toda la mañana en ese hotel sí que vimos a Harry en la piscina pero jamás salieron. Nosotros teníamos la esperanza porque conforme iba llegando la hora del concierto cada vez daban más niñas y tenían que salir en algún momento u otro. Pero jamás los vimos salir. Y cuenta la leyenda que salieron en un furgón de frutas o algo así y por eso nadie los vio salir. Me parece muy extraño pero bueno, cosas más raras he visto. En el puesto número 3 tampoco me voy a extender mucho a explicar este fail porque me encantaría que pudiéramos hacer un vídeo las 5 explicando este fail porque lo pasamos juntas. Fue la última vez que vino Faisos a Madrid. Sabíamos que no iban a ir al hotel donde habían ido la última vez. Estuvimos buscando hoteles pero jamás supimos nada hasta que se fueron. Así que decidimos ir al aeropuerto a esperarles. Cuando llegamos éramos unas 10-15 niñas y la verdad es que todas estábamos muy tranquilas, había muy buen rollo y todo perfecto. Yo tenía como la esperanza de decir, buah, esta vez sí que sí los veo, les doy un abrazo y si me puedo hacer una foto mejor. Cuando quedaba una hora que vinieran ellos, vimos como un grupo de 10 niñas fuera de la terminal y algunas de las chicas que estábamos allí se acercaron para pedirles si por favor podían entrar para ponernos todas en fila y en orden para que así nos vieran tranquilas y se pararan y pudiéramos estar un rato hablando con ellos o algo. Total, que las niñas nos empezaron a decir que sí, que sí, que ahora entraban, que no sé, que no sé cuánto, pero yo cuando vi que vino una furgoneta negra, que ni siquiera estaban ellos, o sea, yo creo que una señora mayor o no sé quién bajó de la furgoneta y se abalacharon literalmente encima de la furgoneta, que incluso yo me pensaba que se iban a meter dentro, dije, Melani, ya está, hasta aquí, te puedes ir a tu casa porque aquí no vas a ver nada. Nada, quedaron ellos y como no, las chicas estas se quedaron fuera, alguna de ellas sí que consiguió foto, bla, bla, bla. Tengo que reconocer que sí que los vimos, sí que pasaron por delante nuestro y tal y vais a decir, Melani, pero si los has visto de cerca, ¿dónde está el fail? Pues el fail está en que yo creo y sigo creyendo y voy a creer el resto de mi vida que si hubiéramos sido niñas más civilizadas, nos hubiéramos puesto en fila tranquilamente, nos hubieran visto calmadas, seguro que se habrían parado ni que sea un segundo con cada niña aunque tuvieran presa, pero ¿qué pasó? Que cuando se bajaron ellos y entraron a la terminal, hicieron todas las niñas, raro, y pues no hubo Cristo que se acercara a ellos. Sí que es verdad que alguna de ellas consiguió alguna foto, Noelia tuvo la suerte de hacerse la foto con Mike, que yo me alegro un montón por ella porque es su favorito, pero las demás nos quedamos con esta cara. Y pues el fail fue la impotencia que se me quedó de decir, wow Melani, es que ha sido tu oportunidad de estar más cerca de ellos, aunque como ya has dicho en otros vídeos, los vi en la firma, pero tampoco, o sea, tenía ganas de volverles a ver y de tenerlos cerca. Me quedé ahí con la cosita esta y no sé, porque veo que el fenómeno fan con Pfizer cada vez va a más y cada vez lo subiendo más imposible, así que jamás sé si algún día podré abrazarlos y abrazar a mi cano, pero bueno, espero. En el puesto número 2 voy a poner el fail que tuvimos cuando fuimos a ver a The Bums en Manchester, el año pasado que fui con Noelia y otra amiga. Mi amiga y yo estuvimos todo el día, literal, delante de un hotel, esperando a que viniera The Bums. Vimos entrar a detalle y dijimos, vale, si están ellos aquí es porque también está The Bums. Estuvimos creo que hasta las 2 de la mañana o algo así, porque fue cuando llegó Noelia y luego ya resistimos y nos fuimos a nuestro hotel, pero estuvimos ahí esperando y vengan a esperar. Al día siguiente más de lo mismo y seguimos esperando y vengan a esperar. Pero, ¿qué pasó? Que por la noche, después del concierto de The Bums, sabíamos que se iban a quedar y que lo más seguro es que se fueran al día siguiente, porque creo que tenían descanso ese día o algo así, sabíamos que se iban a quedar porque estaban todos los familiares y todo. Y después del concierto decidimos entrar al bar del hotel a tomarnos algo. Estuvimos allí tomando nuestra cerveza y tal y de golpe se nos acercó un chico y nos dijo, chicas, ¿qué sois fans de The Bums? Y nos dirá, sí, ¿por qué? Dice, porque no están en este hotel. Y nos dirá, perdona, llevamos aquí dos días esperando como que no están en este hotel. Y nos dijo que no estaban en ese hotel, que estaban en otro. Así que ya era súper tarde para ir al otro hotel, sabíamos que a esas horas tampoco no iban a salir ni nada. Así que nos fuimos a nuestro hotel y al día siguiente fuimos al hotel donde nos había dicho el chico. Y efectivamente estaban allí. Nosotras entramos a desayunar al hotel, dentro del hotel. Daba vergüenza también decirles algo, los vimos pasar a todos y era como que, vale, están ahí, pero están los familiares, están desayunando, tampoco vamos ahí de ese palo de, estás tomándote el café y decirle, perdona, te voy a dar un abrazo, me puedo hacer una foto contigo. Así que estábamos tan tranquilas ahí, viendo cómo pasaban y cómo pasaban las novias y los padres y toda la familia. Vimos que también había dos niñas con la madre y nos dijimos, vale, pues si van las niñas, vamos nosotras. Vimos pasar a James y las niñas fueron a decirle que sí se podían hacer una foto con ellas. A lo que James le contestó, lo siento, yo dentro de los hoteles no me hago fotos. Y nosotras nos quedamos como, perdona, he visto así de fotos de James dentro de hoteles, pero en fin, sin comentarios. Luego también vimos pasar a Brad y como las niñas fueron, pues fuimos dos también. Y Brad sí que fue una monada, fue súper amable con nosotras, nos dimos fotos, nos dio un abrazo, nos preguntó qué tal estábamos, le contamos que habíamos venido desde España para verlos y todo súper bien. Ya estábamos hartas de estar ahí dentro y nos bajamos afuera a esperar si salían a saludar o algo. Y allí encontramos al chico que habíamos conocido la noche anterior en el hotel. Y bueno, con ellos, con el chico este y sus amigos, pues súper bien. Vimos pasar a James y a Connor y el chico empezó a decirle, para no es un momento, no sé qué, que hay unas chicas que han venido de España, tal. Y ellos como, sí, sí, es que tenemos una reunión muy importante, tal. Y se fueron y nosotras con esta cara de, ok. Pero los fails continuaron en ese día, ¿cómo no? Fue todo el mundo y nosotras dijimos, nosotras nos quedamos aquí porque tenemos la esperanza de que alguien va a salir. Estando en Manchester de noche, hacía un frío terrible. Y nosotras tres tan felices ahí bailando y cantando, esperando que alguien, pues a lo mejor nos viera por la ventana o algo le dijera, pobrecitas, vamos a decirles algo. Vuelve, vemos bajar a James, que fue a la recepción, y nosotras no queríamos volver a entrar al hotel y decirle algo o así, porque ya nos daba como un poco de vergüenza. Y nos quedábamos como en la puerta, haciendo en plan, a ver si nos veía, nos decía algo. Fue a la recepción, hice lo que tenía que hacer, nos miró así con cara de, ¿qué hacéis aquí, niñas? Y se piró. Y esta es nuestra experiencia con James. Y el último fail que os voy a contar, es fail, pero a la vez también estoy súper contenta, porque ahí fue donde conocí a Andrea, donde conocí a Bea, donde conocí a mucha más gente maravillosa. Fue el año pasado cuando fui a ver a Faisos, ¿cómo no? A Londres. Fui con una amiga, y decidimos ir a Londres porque tenían tres fechas, y creo que el día de antes y el día de después no tenían concierto. Y dije, vale, pues tenemos como cinco días para stalkearles, es Londres, todo el mundo tiene foto con Faisos en Londres, va a ser todo súper fácil y todo súper bien. Pues no. Nosotras llegamos a Londres, empezamos a hacer un poco de turismo y eso, y le hablé a una chica que conocía, que sé que siempre los ve, para ver si sabía dónde estaba en el hotel. Me dijo el hotel y como ya era tarde, decidimos ir al día siguiente. Pues nos pasamos uno, dos, tres, y creo que fueron cuatro días en la puerta del hotel, para nada. Que me lo pasé súper bien, por eso os digo que es un fail, porque me parece penoso por mi parte pasarme cuatro días en una ciudad que, siempre que voy, solo voy a stalkear, y aún no he visitado casi nada, para nada. Pero me lo pasé súper bien, porque nos reímos un montón y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, no me alargo más, que al final me he emocionado contando todas estas cosas. Espero que nos enviéis muchos mensajes, y que nos dejéis muchos comentarios, y nos expliquéis vuestros fails. Espero que os haya gustado el vídeo, que os riáis un poco también de lo patética que llego a ser a veces, en estas situaciones. Y que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un dedito para arriba, no olvidéis suscribiros, para no perderos nada. Y nos vemos pronto. ¡Hasta pronto, colegas!